Como soy boludo no tengo juego como diría un buen amigo nuestro Quise grabar un streaming del Dota 2, acá podemos ver ¿Qué pasó? Me pedía para actualizar, tuve que cortar, puso actualizar Me pedía para, como podemos ver acá recientemente actualizó Me pedía para actualizar dos veces, lo actualicé dos veces Me puse a jugar, pasé el primer tutorial, lo grabé en un formato de mierda Y no lo pude compilar para subirlo Entonces esta no va a ser mi primera reacción, sino mi segunda Segunda vez que juego el mismo tutorial de mierda La canilla del cuello Nunca que se dice vuelta tipo La primera vez que jugué esto no sabía qué carajo tenía que hacer Dónde tenía que hacer click ni nada Sé que están actualizaciones de estado que tardan un buen rato en cargarse Sé que ahí está Ahora está en español No te puedo creer, hoy cuando entré estaba todo El señor no hay ingles Está en español o en inglés, elige Ahí está en inglés El señor no cano me dará La clase de edición está en inglés El señor te bailando, el señor no se da El blog está en español Es que uno puede tabear, si... De nuestra tienda cosa Que no puede tabear, no sé De nuestra tienda el que juega el tutorial, Dragon Knight. Bueno, vamos a jugar. El tutorial. Bien. Vamos a jugar el tutorial. El primer tutorial y después el segundo. Como el primero ya lo jugué, va a ser mucho más rápido lo voy a ir cortando algunas cosas. Pero sí. Vamos a vamos a leer todas las cosas que me comí la primera vez porque los textos pasan muy rápido. Se está cargando lento. Ese es el malo. Ese que está ahí es el malo. Se desaparece. ¿Quién se llama a Dragon Knight? Ese es el caballero Dragon Knight. Ese es el caballero Dragon Knight. Necesitamos tu ayuda. Pasando el puente dirígete el camino al norte y se caminó. Con el botoncito acá, que en realidad es la ruedita, con ese botoncito yo voy a manejar la cámara. Me parece mucho más cómodo que estar haciendo esto y se te va la puta la cámara. Y izquierda y izquierda y derecha. Vamos a seleccionar. Con click derecho, Indicamos donde queremos que nuestro caballero Dragon se vaya. Razor, nuestro rival de Dire, está atacándolo ahora. Entonces tenemos que seguir hasta el otro. Y pegarle a ese bicho que está dormido. No sé si hay que hacerle mucho click, pero la costumbre del huevo, viste. No sé si hay que hacerle mucho click. No sé si hay que hacerle mucho click. ¡No sé si hay que hacerle mucho click! No sé si hay que hacerle mucho click. ¿Quién se llama a Dragon Knight? A ver, hay más bichos. Vemos como mi energía baja sorprendentemente rápido. ¡Ataque! ¡Compilado a batir! Sigue una asustada torre, solo tengo que seguir. ¡Level! 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 Acá dice, has subido de nivel. Haz clic en el botón del nivel que está por encima a tu retrato. Y selecciona tu primera habilidad aliento de fuego. ¡Ah, mira! Aliento de fuego. Ahí está, click izquierdo en el poder, click izquierdo de vuelta para aplicar. Me estoy muriendo como un pelotudo. Nos ha salvado, por eso eres un héroe. Nosotros solo éramos Crips. Deja que lo defendamos la torre de vigilancia. La primera vez que jugué no tenía tan poca energía como ahora. Acá te dice el tipo que tengo que apretar F4 y comprar un escudo, click derecho. Escudo robusto, pasa el ratón sobre él para ver qué carajo es. Ahí te dan los detalles, listo, compra el bálsamo. Y ahora a usar los bálsamo hacemos clic derecho, clic izquierdo y clic izquierdo para recuperar. Si recibe daño mientras el bálsamo hace efecto, la curación se detendrá. Acá hay que correr como marica. Ahora me dice que hago poción de claridad. Hago clic derecho y con eso recupero mana. Clic izquierdo y clic izquierdo. Y recuperamos mana. Ahora lo que tenemos que hacer es... C4. No, nada. Tenemos que seguir. El pajarito este que está acá nos guía. Y acá. Listo. Subí de nivel. Dice que haga clic y le levante mi sangre dracónica. La sangre dracónica o Dragon Blue. La sangre vital de la frontera de generación de vida y fortalece el maduro. Mira, ahora se recupera más rápido. 6, 7, más rápido. Hay tipitos. Hay que pegarles. Puedes pegarles. ¿No? 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 Ah, acá había más. Bien hecho, has obtenido ahora una abundancia. Ahora compra los guantes de fuerza. Necesitarás más oro. Hay una tiara en la tienda para aumentar aún más tus atributos que he visto entrar hacia el oeste. No. Verla con por aquí. Pero la puta para el otro lado es. ¡Ay! ¿Y los malos? No. 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 Un brazalete es un objeto de receta Se me fue a cambiar la mierda Un objeto mejorado que requiere uno más ¡Ah, con! La sin atacando Me sorprende como elegí el lugarcito Este perfecto para ponerlo en mi cara Y todo eso porque es el espacio Donde no hay nada Pues creo que acaba el mapa O al menos así era en Age of Empires ¡Ah, el nivel! Cierto, ahí está Vamos a leblegar el lelito de fuego Brazalete Los brazaletes necesarios para... Compramos brazalete ¡Para, para, 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 para! Una cosa más debe alcanzar nivel 6 Para acceder a la forma definitiva de dragón ¡Para, para, 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 para! Más enemigos. Llega a comprar una poción de maná. Más tiempos. Está cerca de esta experiencia. Obtienes experiencias dando cerca de un enemigo cuando... ¡Ay! Tutoriales muy... Eso parece muy rápido. Ah, no tengo maná. Listo. ¿En serio hay gente que hace gameplay de esto en internet? Acá hay un enemigo que no está marcado. No importa si está muriendo solo, no sé cómo. Hay que volver a este lugar donde no sé cómo girar la cámara. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Por abajo! Qué número uno de genio, ¿eh? ¿No? Ahí se le uno. Ahí le voy a pegar. Todo porque éste se buggeó ahí y por eso no lo puedo matar. ¡Esa! Qué lindo. Un gameplay donde se buggeó el juego. Ay Dios. No le puedo hacer nada a los hijos de puta porque están re lejos. Entonces... ¡Sí! ¡Murieron! Culpa tuya, hijo de la gran puta que te venís a meter. Ya no tenés nada de energía. Uno más, no más que... Que le mate y ya subo el level. ¡Sí! Level y... Activamos forma de dragón ancestral. Vuelo a la electricidad en el aire. Voy a la electricidad en el aire. Voy a la electricidad en el aire. Voy a la electricidad en el aire. Usa tu forma ancestral. O sea, con R. ¡Y me convertí en un dragón! Y es hora de joderle la vida de la gente. Por qué? ¡Sie! Enhorabuena con ese enero. Le he ganado... ¡Sie! La electricidad en el aire. Si no le he descargado... ...de la sociedad. Si no le he ganado... Si no le he ganado... Enhorabuena con ese enero. Dragonite ha demostrado ser digno de... ...en título de caballero. Su nombre ha sido recordado por generaciones. ¡Sí! Y ese fue el primer tutorial del Dota Me he recordado al WoW Y ojalá en el WoW me hubiera podido convertir en un dragón No sé si voy a seguir jugando esto Pero por lo menos lo intenté No hay mi estilo de juego Silla